Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo espacio de locura, amor y desenfreno, soy Realaza y vamos a continuar con esto que es Grasshopper de lo que vendrá siendo Javascript fácil o un pequeño curso de Javascript y vamos a ver como nos va en esto que es consejos y trucos relativamente van a ser prácticamente cosas sencillas, cosas fáciles, vamos a ver que tal nos va que simplemente van a ser pequeños consejos, pequeñas cositas y cosas que nos van a explicar o nos van a dar consejitos, así que al resolver un problema con funciones por lo general es bueno comenzar por pensar cuál es la entrada y cuál es la salida, vale, vale, siguiente dice la entrada es la información de la función que la función necesita para responder la pregunta que estás haciendo vale, 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 es la entrada, la salida es la respuesta a tu pregunta que es básicamente el resultado, vale ok, por ejemplo si preguntaste cuánto tardaste en llegar a casa, la entrada puede ser la distancia de tu casa y la velocidad por medio de tu auto, por ejemplo, y la salida sería la duración, ok, que es la respuesta como acabo de decir, vale, que es básicamente principiante, ok, que podría usarse como una entrada para la siguiente pregunta, cuántas horas debo trabajar para ahorrar para una nueva televisión distancia del trabajo, pago por hora, por ejemplo, ok, el pago por hora y la salida, pues el costo del teléfono sería, por ejemplo, ese sería la salida, el costo de la nueva televisión más bien dicho, ok, dice para calcular cuántas horas se requieren para ahorrar para una nueva televisión la entrada debe incluir el pago por hora y el costo de la televisión sería técnicamente la salida porque es el final o más bien la cantidad que obtuviste, pues ok, en fin, vamos a siguiente dice, también es útil pensar en qué tipos de datos entrarán, ok, la entrada y la salida ya conoces muchos tipos de datos diferentes, ok, en qué tipos de datos entrarán la entrada y la salida, por ejemplo, string, números, arreglos, objetos o booleanos, los booleanos son de verdadero o falso, vale, que lo acaba de decir aquí, pero bueno, está bastante fácil principiante, qué tipo de datos será la salida probable de la pregunta, cuántos minutos tardará en llegar a casa, posiblemente será en número, vale, en string no creo que sería buena idea, pero en número estaría bien, vale, para que sea más fácil calcular, multiplicar, dividir y todo lo que se tenga que hacer para, para responder la pregunta, vale, dado que la pregunta daga cuántos minutos probablemente la salida será en números, así es, ok, al crear una función puedes especificar la entrada usando parámetros, los parámetros son como variables que sólo se usan dentro de la declaración de la función, sea dentro de los, pues de la función como tal, no sé cómo explico, cuál es el parámetro de este código, ok, como acaba de decir, dice, puedes especificar la entrada usando parámetros, los parámetros son como variables que sólo se usan dentro, en este caso es stackment, vale, que vendrá siendo lo que está en el paréntesis, que es el dato de entrada o el parámetro de la variable que se entra dentro de la función, ya sea que la pongas en otro lado y luego cuando llames a la función pongas un dato, un valor y el que se va a utilizar en este caso es stackment, puede ser nombre diferente a lo que vendrá siendo del valor que trajiste, vale, más o menos, se, se crea un parámetro dentro del paréntesis de una declaración de función y luego se puede usar dentro de los corchetes, vale, lo que acabo de decir, bloque de código de la función, solamente se va a utilizar dentro de esos, en este caso stackment es el parámetro, sigue así, vale, perfecto, dice, correcto, se crea un parámetro bla, 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 no, instrucciones, agrega, dice, agrega un parámetro dentro del paréntesis, perdón, de la declaración your function, ok, un parámetro puede ser cualquiera, en este caso podemos ponerle, por ejemplo, estaríamos poner, como se dice, algo, como, no sé, cara o herralaza, por ejemplo, herralaza sería un parámetro, vale, oye, ahí está, vale, perfecto, y este sería el parámetro herralaza, ese sería el parámetro dentro de la función, una declaración return generalmente se usa dentro de una función para devolver una salida, por ejemplo, return, y pones la variable que va, que vas a salir, por ejemplo, dentro del dc, va a mandar un valor, un string, con lo que sea, vale, en este caso, por ejemplo, agrega una declaración return dentro de los corchetes del bloque, del bloque de función de our function, ok, pone número, pone return, ok, ponemos, ponerle return, no, por ejemplo, turú, 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 return, no, y listo, con eso tendríamos, básicamente, regresa el resultado de la suma, o la función no, más igual a no, o sea, que sería no, igual a no, más no, algo así, ok, y regresa el valor, el resultante que es no, ok, y básicamente es una función de sumarse a sí mismo. Otro factor que se debe considerar al resolver problemas usando funciones es la diferencia entre los parámetros y los argumentos, es bastante importante, un parámetro se usa para declarar la función, un argumento se usa al llamar una función, el argumento es el que, ahorita lo vamos a ver, por ejemplo, función num bla bla bla, en el ejemplo anterior num1 y num2, que son parámetros, que son los que están en la función, vale, en función sum, vale, solo existen dentro de la declaración de función, ok, y en este caso, score1 y score2 vendrá siendo los, el argumento, en teoría, score1 son argumentos, son variables definidas antes de que se use una llamada de función, que son, que son score1 es igual a 16 y score2 es igual a 11, se manda directamente a la función, score1 se manda a num1 y num1 se vuelve 16 o el valor 16 y num2 se vuelve 11 por el score2 que se manda, vale, básicamente regresaría la suma de las dos, ok, pero bueno, score1 bla bla bla, ya lo leemos. ¿Cuál son los parámetros? Ok, función a, función here y there, son here y there, son, ya dijimos que son, ¿cómo se dice?, los parámetros y los que son position x y position y son los argumentos, así que nos piden los parámetros, pues son here y there, vale, bastante fácil here y there se crean en la declaración de la función, por lo cual son parámetros, los argumentos son antes de llamar a la función, o las variables antes de llamar a la función o que se utilizan para llamar a la función, pero bueno, básicamente son esos, ok, ¿cuáles son?, hoy está bastante largo, vale, bastante, bastante largo, bastante largos estos, voy a tener que hacer varios videos con cada partecita de estas porque son bastante largas, ok, función a, función a, r, ok, ¿cuáles son los argumentos en este caso?, a, a, r, y la i, vendrá siendo los parámetros y los argumentos serían array e index, vale, array e index vendrá siendo los argumentos que son las variables antes de llamar a la función, que, que son las que se utilizan para mandar los valores a la función, vale, no sé si me explico ahí, ok, array e index se usan cuando la función se llama, en lugar de declararse así que son argumentos, vale, antes de que la función se llame, en lugar de, ok, vale, bastante fácil, y por último recuerda que una función no se ejecutará hasta que se llame, sí, puedes poner las funciones que quieras, pero si nunca la llamas, prácticamente tienes ahí un espacio de memoria utilizando para nada, ok, básicamente es lo que te está diciendo, que las utilices en pocas palabras, que sepas, vas a utilizar cierta función, pues necesitas llamar cierta función y demás, ok, funciona mucho, las funciones son bastante útiles cuando tienes varios valores o varias cosas que quieras hacer, y tienes un, y tienes que hacerlas similares o iguales, ok, así que simplemente nomás manda los valores a la función, se hacen, se hace el proceso igual, pero con otros valores de otras cosas y demás, básicamente para eso se utilizan las funciones y ahorrar espacios y demás, ok, y por último recuerda que la función bla bla bla, finalizar, ok, 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 a ver, estamos, dice, no, 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 aprende el programa necesario habitual, ok, 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 que dice aquí, no, estos son de, a ver, vamos a dejarlo por aquí, son, trae y sale, son cosas bastante útiles y quiero hacer videos cortos, vale, quiero aventarme todo esto de introducción a las entrevistas que es muy complejo, ya me lo habían dicho incluso en comentarios, que es bastante complejo, es bastante difícil y es de lo que más me piden ayuda, vale, así que voy a hacer videos cortos de cada una de estas cosas porque son complicadas, sobre todo lo que vendrá siendo las partes de entrada y salida y todo eso son complicadas, así que me voy a tratar de aventar estas de una manera más, este, fácil, por así decirlo, así que de momento vamos a dejarla por aquí, en la siguiente vendríamos a hacer esta, pueden, pueden checarla para, o leerla pues, si quieren hacerla y bueno, esto ya, ya para que sepan lo que son parámetros, por ejemplo, y lo que son argumentos para que puedan diferenciarlos, ya saben lo que son parámetros, ya saben lo que son argumentos, con entrada y salida y todo eso, así que son bastante fáciles, ya entendimos o tenemos un poquito más de noción de eso, así que bueno, espero que les haya gustado, pase un video corto, ya saben, y al igual que los otros van a ser como de 10 minutos, de hora en adelante, así que espero que les haya gustado, que me estoy enrollando demasiado y ya saben, si les gustó, si aprendieron algo nuevo, me gustaría mucho que me regalaran un like, se suscribieran, lo, se suscribieran, lo compartieran y por supuesto, como no, me dejen en los comentarios cualquier duda, sugerencia, aclaración, lo que deseen, y bueno, eso sería todo de mi parte, y nos vemos en el próximo video, no olviden, sean felices, bye bye.